¿Tiene familia? Sí, tengo. ¿Cuántos niños? Cinco chicos. Cinco chicos. Sí. ¿Lo ayuda mucho? Sí, algo ayuda, porque está muy caro la ropa. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué edad tienen los chicos? Sí, tengo de 15, 16, la chica tiene 14, sí, son todos chicos, hasta mi nieto. Ah, nietito también. Sí. ¿Y lleva ropita para él? Sí, llevo ahora todo para él casi, porque no hay nada, sí, sí, todo. Para mayor no hay todavía, ¿no? No, todo para chiquitos. Para chiquitos. Esto es una ayuda importante, ¿no? Sí. ¿De qué barrio es usted? Cuartel 2. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos con otra señora aquí, ¿qué tal señora, cómo le va? ¿Cuántos niños tiene? Yo tengo una nietita y tengo tres más, mi hijo. Claro. Y bueno, ¿esto ayuda mucho, no? Sí, ayuda bastante. Poca platita, puede llevar mucha ropa. Sí, sí, mucha ropa, sí. Esencialmente, ¿quiénes son los que más necesitan? ¿Qué niños? Sí. ¿Los más chiquitos? Los más chiquitos, sí. Sí. ¿Esta ropa es gratis? Sí, gratis. Sí, sí. Eso es importante, ¿no? Sí, sí, importante. Una ayuda. Bueno, ¿qué lleva? A ver, ¿qué ropita le lleva para usted? Remerita, show-in seat. Está difícil la situación. Sí, la verdad que sí. Sí. Tanto acá. ¿Hay poco trabajo? Sí, hay poco trabajo. ¿De qué barrio es? Barrio El Faro. Tres hijos tengo. Muy bien. Sí. Y esto ayuda mucho, ¿no? Sí, bastante, sí. Como están las cosas, no se puede comprar la ropa. Está difícil. Sí, muy difícil, sí. Y, bueno, ¿qué es lo que más necesita? Y yo más zapatillas para los chicos. Sí, ¿no? Sí. Calzado. Sí, calzado. Y la ropa también. También. Sí. Se falta ropa. Sí, sí, sí. Bueno, ¿los niños qué edades tienen? Un año, tres años y once años. Once años. Sí. ¿Siempre es bueno, Caritas, es un respaldo? Me ayuda, ayuda mucho la gente, sí. ¿No? Sí, yo siempre vengo y siempre me dan algo. ¿Usted viene caminando? Sí, caminando. ¿Cuántas cuadras más o menos? Sí, vivo en El Faro. Son bastante, como 30. ¿30 cuadras? Sí. ¿Pero lo hace con gusto? Con gusto, sí. Llevo para los chicos. Muy bien. ¿Ellos se ponen contentos cuando llevan? Sí, siempre. A veces los traigo y están contentos. Sí, ¿no? Sí, le gusta venir mucho acá. ¿Le gusta venir? Sí. Bueno, le agradezco mucho. ¿Van a la escuela? Sí, la nena sí. Y el nene al jardín. Y el bebé se queda conmigo. Ah, muy bien. Sí. No, 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 no. No, no, no. Gracias.